¿Sabe o no sabe de servicio al cliente? Hace poco una persona con la que tuve una diferencia de criterios me dice es que yo he recibido cursos y capacitaciones de servicio al cliente. Entonces le pregunté, ¿usted sabe lo que es realmente experiencia cliente? Y no me respondió muy bien la persona. Dos, ¿usted sabe lo que es el servicio al cliente basado en el efecto wow? Y no supo contestar. Tercero, ¿usted conoce lo que es la magia de Disney aplicada al servicio al cliente? Menos tampoco. Cuarto, ¿usted sabe lo que es un protocolo de servicio? Tampoco sabía lo que era un protocolo de servicio. Quinto, ¿usted sabe lo que es el momento cero de la verdad? Menos, quedó fría la persona. Y por último le dije, ¿usted sabe lo que es un servicio al cliente de clase mundial? Por supuesto que no. Entonces, antes de usted decir que ha recibido unos cuantos cursitos, unos cuantos cursillos, sí, de forma despreciativa, donde usted cree que sabe el servicio al cliente, salvo que se haya capacitado con respetables colegas que manejan el tema como en mi caso, pues entonces, magnífico, genial. Entonces, sí sabe funcionar basado en el servicio al cliente del efecto wow 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Y por ejemplo, conteste o trate a los clientes de muñeca, bebé, reina, tita, mi amor, el famoso mi amigo, que es terrible. Se ha perdido mucho la decencia. Se ha perdido mucho todo ese tipo de cosas que antes daban gusto cuando uno entraba a un establecimiento comercial. Sígame para más consejos.